En las extensas estepas de Eurasia, una civilización nómada y guerrera dejó una marca indeleble en la historia antigua, los esitas. Conocidos por su habilidad ecuestre, su arte distintivo y su influencia en las culturas vecinas, los esitas dominaron las vastas regiones de la estepa durante siglos. Únete a nosotros en un viaje hacia el pasado, mientras exploramos la fascinante historia y el legado de los esitas. Para comprender la grandeza de los esitas, es esencial comenzar por sus orígenes y la vasta región que habitaron. Los esitas eran un pueblo nómada que dominó las estepas euroasiáticas durante más de 500 años, aproximadamente desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo III a.C. Pero, ¿quiénes eran realmente los esitas y de dónde venían? Los esitas, también conocidos como Saka en las inscripciones persas, eran un grupo étnico iranio que hablaba una lengua perteneciente a la rama oriental de las lenguas iráneas. Su territorio se extendía desde el río Danubio, en Europa, hasta las montañas del Altai y el norte de China, en Asia. Esta vasta región, conocida como la estepa Póntico Caspia, era un entorno ideal para sus actividades nómadas, con amplios pastizales que proporcionaban alimento para sus rebaños de caballos, ovejas y ganado. La vida en las estepas moldeó profundamente la cultura y la sociedad esita. A diferencia de las civilizaciones agrícolas de sus vecinos, los esitas no construyeron ciudades permanentes ni establecieron estados centralizados. En lugar de eso, vivían en yurtas, tiendas de campaña portátiles hechas de madera y fieltro, que podían desmontarse y trasladarse fácilmente. Esta movilidad les permitía seguir el ritmo de las estaciones y encontrar pastos frescos para sus animales, que eran el pilar de su economía y su sustento. El origen preciso de los esitas sigue siendo un tema de debate entre los historiadores y arqueólogos. Sin embargo, la mayoría de los estudios sugieren que surgieron de una amalgama de tribus nómadas en las estepas de Asia Central. Su primer registro escrito proviene de fuentes asirias y persas, que describen a los ishcusa, un término que se considera equivalente a esitas. A partir del siglo ocho antes de Cristo, los esitas comenzaron a expandirse hacia el oeste, eventualmente reemplazando a los cimerios como la fuerza dominante en las estepas pónticas. Uno de los momentos clave en la historia temprana de los esitas fue su incursión en Oriente Medio durante el siglo VII antes de Cristo. Aliados con los medos y los babilonios, los esitas jugaron un papel crucial en la caída del imperio asirio. Según Heródoto, los esitas llegaron incluso a gobernar sobre partes de Asia Menor durante unos 28 años, hasta que fueron finalmente expulsados por los medos. Estas incursiones no solo demostraron la destreza militar de los esitas, sino que también los pusieron en contacto con las avanzadas civilizaciones de Mesopotamia, de las cuales adoptaron y adaptaron diversas tecnologías y prácticas. La sociedad y cultura de los esitas eran tan ricas y complejas como las de las civilizaciones más conocidas del mundo antiguo. Aunque eran un pueblo nómada, los esitas desarrollaron una organización social sofisticada, una cultura artística distintiva y una serie de prácticas religiosas y funerarias que reflejaban sus creencias y valores. La estructura social de los esitas estaba jerárquicamente organizada. En la cima de esta pirámide social se encontraba la nobleza guerrera, compuesta por jefes tribales y reyes. Estos líderes eran responsables de la toma de decisiones y la dirección de las campañas militares. La nobleza esita vivía rodeada de lujos, como lo demuestran los ricos hallazgos arqueológicos en los curganes, que son grandes túmulos funerarios donde se enterraba a los miembros de la élite, junto con sus pertenencias más preciadas, como armas, joyas y caballos sacrificados. Por debajo de la nobleza se encontraban los guerreros libres, que formaban la columna vertebral del ejército esita. Estos hombres eran entrenados desde jóvenes en el arte de la equitación y el tiro con arco, habilidades esenciales para la guerra en las estepas. Los esitas eran conocidos por su destreza como jinetes y arqueros, y su capacidad para moverse rápidamente por el campo de batalla les daba una ventaja significativa sobre sus enemigos. La economía de los esitas se basaba principalmente en el pastoreo nómada, complementado con la caza y la recolección. Criaban grandes rebaños de caballos, ovejas, vacas y cabras, que proporcionaban carne, leche, cuero y lana. La movilidad constante en busca de pastos frescos definía su estilo de vida. Sin embargo, los esitas no eran simplemente pastores, también eran hábiles artesanos y comerciantes. Fabricaban una variedad de objetos, desde armas hasta ornamentos de oro, muchos de los cuales se comercializaban a lo largo de las rutas de la estepa que conectaban con otras civilizaciones. La cultura artística de los esitas es particularmente notable por su estilo animal esita, una forma de arte caracterizada por representaciones de animales en posturas dinámicas y estilizadas. Este estilo se puede ver en numerosos artefactos, como adornos de oro, bronce y hueso, que a menudo representaban ciervos, caballos, grifos y otros animales reales o mitológicos. Estas obras de arte no solo eran estéticamente impresionantes, sino que también tenían significados simbólicos y religiosos, reflejando las creencias espirituales de los esitas. Los esitas eran conocidos en el mundo antiguo como guerreros formidables, cuya destreza en la guerra les permitió dominar vastas extensiones de las estepas euroasiáticas. Su habilidad en el combate, su uso innovador del armamento y su conocimiento del terreno los convirtieron en uno de los grupos nómadas más temidos y respetados de su época. La base del poder militar esita era su habilidad como jinetes. Desde muy jóvenes, los esitas eran entrenados en la equitación y en el manejo de las armas, particularmente del arco compuesto. Este arco, hecho de materiales combinados como madera, cuerno y tendón, era extremadamente potente y permitía disparar flechas con gran precisión y fuerza desde la espalda de un caballo. El dominio de este arma proporcionaba a los esitas una ventaja significativa en el combate, permitiéndoles atacar a sus enemigos desde la distancia antes de que pudieran acercarse. Una de las tácticas más conocidas de los esitas era el tiro parteno. Esta maniobra implicaba que los guerreros esitas, fingiendo una retirada, se daban la vuelta en sus monturas y disparaban flechas contra sus perseguidores. Esta táctica desorientaba a los enemigos y les causaba grandes bajas, ya que los esitas podían disparar con precisión mientras se movían a gran velocidad. La movilidad y la rapidez eran las claves del éxito esita en el campo de batalla. Además de los arcos, los esitas utilizaban una variedad de armas, incluyendo espadas, lanzas y hachas de combate. Las espadas esitas, conocidas como akinakes, eran cortas y de doble filo, ideales para el combate cuerpo a cuerpo. Las lanzas por su parte podían ser arrojadas o utilizadas para empalar a los enemigos en la batalla. Las hachas de combate eran igualmente eficaces, diseñadas para cortar a través de la armadura enemiga. La protección personal era también una parte integral del equipo de un guerrero esita. Utilizaban armaduras hechas de cuero endurecido y, en algunos casos, de bronce o hierro. Los cascos esitas, a menudo decorados con intrincados diseños y ornamentos, no solo ofrecían protección, sino que también servían como símbolos de estatus y rango. Los escudos, generalmente redondos y hechos de madera y cuero, completaban su equipo defensivo. Los escitas también eran maestros en el uso de la guerra psicológica. Conocidos por sus feroces apariciones y tácticas intimidatorias, los escitas a menudo pintaban sus cuerpos y adornaban sus caballos con pieles y cráneos de animales, creando una imagen aterradora que infundía miedo en sus adversarios. Este uso de la apariencia para intimidar a sus enemigos era parte integral de su estrategia de guerra. La religión y las creencias de los escitas eran un aspecto central de su vida cotidiana y cultural. Su cosmovisión estaba profundamente entrelazada con su entorno natural, su modo de vida nómada y sus prácticas guerreras. La religión escita era politeísta, con una rica mitología que veneraba a una variedad de dioses, espíritus y ancestros. La principal fuente de información sobre las creencias religiosas escitas proviene de las descripciones del historiador griego Heródoto, así como de los hallazgos arqueológicos en las tumbas y artefactos de los escitas. Según Heródoto, los escitas tenían una jerarquía de dioses encabezada por Taviti, la diosa del fuego y el hogar. Taviti era una deidad central en la religión escita, simbolizando el calor y la luz esenciales para la vida en las frías estepas. Papayos, el dios del cielo, era otra deidad prominente y a menudo se le identificaba con el dios griego Zeus. Papayos era considerado el progenitor de los escitas y estaba asociado con el poder supremo y la autoridad divina. Su contraparte femenina, Api, era la diosa de la tierra y representaba la fertilidad y la abundancia. El culto a estas deidades mostraba una dualidad que reflejaba la dependencia de los escitas tanto del cielo como de la tierra para su supervivencia y prosperidad. Además de estos dioses principales, los escitas también veneraban a una serie de otras deidades y espíritus. Los escitas, Goitociros, el dios del sol, era especialmente importante, simbolizando la fuerza y la vitalidad. La diosa Artimpasa, asociada con Afrodita por los griegos, representaba el amor y la belleza. También estaba Tagimasadas, el dios del mar y de los ríos, lo que indica la importancia del agua en la vida de los escitas, a pesar de su naturaleza nómada. Los escitas realizaban una variedad de rituales y ceremonias en honor a sus dioses. Los sacrificios eran una parte integral de estas prácticas religiosas. Según Heródoto, los escitas sacrificaban animales como caballos y ovejas, y en ocasiones también humanos, para apaciguar a sus dioses y asegurar su favor. Estos sacrificios se llevaban a cabo en altares al aire libre, donde se encendían grandes hogueras para quemar las ofrendas. El fuego era un elemento purificador y sagrado, simbolizando la conexión entre los escitas y sus deidades celestiales. El legado de los escitas es un capítulo fascinante de la historia antigua, marcado por su impacto duradero en las culturas y civilizaciones que encontraron, así como por el misterio que rodea su desaparición. Aunque la dominación, escita sobre las estepas euroasiáticas, terminó hace siglos, su influencia persiste en diversas formas, desde el arte y la mitología, hasta las estrategias militares y los estudios arqueológicos. Para comprender el legado de los escitas, es esencial primero explorar las circunstancias que llevaron a su declive. A partir del siglo III a.C., los escitas comenzaron a enfrentar presiones crecientes de otros pueblos nómadas y civilizaciones en expansión. Uno de los factores clave fue la llegada de los sármatas, un grupo iranio relacionado que se estableció en las regiones anteriormente controladas por los escitas. Los sármatas no solo competían por los mismos recursos, sino que también adoptaron muchas de las tácticas y estilos de vida de los escitas, superándolos eventualmente en poder y territorio. Otro factor significativo en la desaparición de los escitas fue el crecimiento del Imperio Parto y el posterior Imperio Sasánida en Persia. Estos imperios expandieron su influencia hacia el norte, ejerciendo presión sobre las tribus escitas y limitando sus territorios de pastoreo. Además, el avance de los Hunos en el siglo IV d.C. marcó el comienzo de un periodo de migraciones masivas y conflictos en las estepas euroasiáticas, lo que contribuyó aún más a la fragmentación y desaparición de las entidades políticas escitas. A pesar de su desaparición como una entidad política y cultural dominante, el legado de los escitas se puede rastrear a través de varios canales. Uno de los más evidentes es su arte distintivo, El estilo animales cita, caracterizado por representaciones estilizadas y dinámicas de animales, ha sido encontrado en una amplia gama de artefactos, incluyendo adornos de oro, armas y textiles. Este estilo no solo influenció a otras culturas nómadas de las estepas, sino que también dejó su huella en el arte de civilizaciones sedentarias vecinas. Por ejemplo, se han encontrado elementos de este estilo en el arte de los antiguos persas y griegos, mostrando un intercambio cultural significativo. Los escitas también dejaron un impacto duradero en las tácticas militares. Su habilidad en la guerra móvil, especialmente su uso del arco compuesto y la caballería ligera, fue adoptada y adaptada por numerosos pueblos y ejércitos posteriores. Los hunos, los mongoles y otras hordas nómadas, utilizaron tácticas similares en sus propias conquistas. Incluso los ejércitos europeos medievales y los imperios del Medio Oriente, reconocieron la efectividad de las tácticas escitas y las incorporaron en sus propias estrategias militares. Con el sol poniéndose sobre las infinitas estepas euroasiáticas y los antiguos túmulos funerarios escitas, como testigos silenciosos del paso del tiempo, concluimos nuestro viaje por esta enigmática civilización. Aunque el viento y el tiempo hayan borrado muchas de sus huellas, el legado de los escitas sigue vivo en la historia y la cultura de Eurasia. No olvides suscribirte para seguir explorando las maravillas de la historia antigua.